Si la saben pueden cantarla con nosotros, ok? Nueva, nueva Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tú lo ves Y ya no seré aquel vagabundo gitano Y así como un gorrío, beberé de tu mano Y a ti me entregaré, en cuerpo y alma interno Seré tu perro fiel, amante, compañero Te pintaré el color Para cada mañana y en cada amanecer Sabrá quién, quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas, plantas y en la de mi sueño Conocerás el alba Y así metiéndonos Adiós te sostenemos Recorreré tu cuerpo Me doy el dulce Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y a ti me entregaré, en cuerpo y alma interno Seré tu perro fiel Amor, tu compañero Te pintaré un color Para cada mañana y en cada amanecer Sabrá quién, quién, quién te ama Y vamos a volar entre sábanas y plantas Y en el arte de mis sueños conocerás el alba Y así venciéndonos a ti antes nos tenemos Recorreré tu cuerpo, me dormiré en tu pecho Te voy a hacer feliz porque tú lo mereces Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y en el arte de mis sueños conocerás el alba Y vamos a volar entre sábanas blancas Y así me entregaré, me entregaré en ti da cuerpo y alma Y vamos a volar entre sábanas blancas Y así venciéndonos a ti antes nos tenemos Y vamos a volar entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz, bien feliz entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar, y vamos a gozar hasta que llegue el alba Y vamos a volar entre sábanas blancas Y te abrazo a mi pecho hasta que llegue el alba Y vamos a volar entre sábanas blancas Y a ti me entregaré, me entregaré en ti da cuerpo y alma Y vamos a volar entre sábanas blancas Recortada en tu lección, sentiré entre tu pecho el amor Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz, bien feliz entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a gozar hasta que llegue el alba Y vamos a volar entre sábanas blancas 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 Te voy a hacer feliz, bien feliz entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Recortada en tu lección, sentiré entre tu pecho el amor Música Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y yo me entretenecego hacia ti al saber cuantos días Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz, bien feliz entre sábanas blancas Y vamos a volar entre sábanas blancas Y en el arte de mis sueños conocerás el alma Música 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 Y en el arte de mis sueños conocerás el alma Música Música Lleva Costa Brava Aplauso para ustedes mismos, ok Muchas gracias querido público Te voy a hacer feliz entre sábanas blancas Vaya Costa Brava Música 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 Música